Y esto va para mi querido, mi pochoa, mi salto gustillo y el gran bailo feria, oye no chaval Ay, ahora sentí preocupado, yo no sé que voy a hacer, pues mi novia me ha dejado Me va a matar el estrés, me voy a tirar de un puente, bendita suerte la mía Porque a partir de esta noche, regresó a mi soltería, me dejó, me zafó Ahora estoy soltera y vivo sabroso, y ella que pensó que me iba a acabar Y llora por la calle verán un loco con rock y mujeres frías y olfardas Ay, que viva, que viva, ay, viva mi soltería, sabroso, bien rico Así como yo quería, ay, que viva, vive mi vida Que viva mi soltería, regalo más grande, que me dio la historia mía Y así vive mi representante, Blanco Panagüí, en el Bolívar Y a mi vecino, Jorge Puentes en la Torre 2, y a Alejandro Arrazo la Sorte Salúdate a tu tía Alicia, mi seguidora Mi amigo, Roberto Trocha y Jorge Mario Barliza, el odontólogo de mi mamá Y en Barranquilla, aquí un rebaje, a Luisito y la princesa Fabia ¡Linda! Martín Barrendo, para el futuro, tienen los buenos tiempos Y de su amigo, para Armandito Carbonó, Anu Armarca, y Luciano Camerano, el pequeño crack de Guido Ay, tengo que buscar ayuda, porque yo me estoy muriendo Hoy tenemos en la calle, ya no sé qué estoy haciendo Ay, ya viene triste semana, y esta tristeza en el pecho Se acaba con una hembra, que me quite este despecho Ay, sí señor, como tú, estaba merecida en mis vacaciones Y ella que nada más me sabía fregar Y ahora por la calle verán un hombre con ron y mujeres frías y olfadas ¡Que viva! ¡Que viva! Ay, viva mi soltería, sabroso, bien rico Así como yo quería Ay, que viva, viva mi vida Que viva mi soltería, regalo más grande Que me dio la estobia, sabroso, bien rico Pero bueno, el niño que es lloroso Y viene capellizcado Pero en todo caso, como diría mi papá ¡Que vivan las mujeres! Y esto va para Giovanni Banchi José Carlos y Jaime Salgado Me saludan al maestro José De parte mía y de mi compañero Je, 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 je